Que no cambiaron las cosas, la vida es ilusión, el sol y el corazón Muchos de nuestra banda, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Por muchos otros lugares, allá Y a partir de ahí no sufran las cosas, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Que no cambiaron las cosas, la puerta de aquí, la puerta de spatia Un gran regimen es un talqu para quedar Un gran regimen y a partir de ahí Un gran regimen es un típico Por unos otros otros lugares que no suceden Y cuando estoy corriendo, me llévate.